Hola, estoy aquí muy emocionada por saludar a las compañeras y compañeros que hoy están reunidos en Aguascalientes para explorar el valor, la plasticidad, la diversidad de las expresiones literarias propias de las mujeres contemporáneas. Contentas de estar aquí, rodeada de obras de mujeres, mi amada Rosa Porras, Magali Lara, Gabriela Arevalo, Manuela Generali, Flor Minor, como pequeñas representantes o grandes representantes de una mucho mayor comunidad de artistas feministas en México. A todas ustedes que están en Aguascalientes, las admiro profundamente por enfocarse en la fuerza de quienes han luchado con sus palabras, con sus ideas, con su obra literaria, para que nuestro derecho a decir sea reconocido y valorado. Bueno, estoy aún más emocionada por saludarlas porque estas jornadas están dedicadas al reconocimiento de la figura humana y literaria de Doña Dolores Castro, amiga que siempre me ha enseñado a respetar la palabra que dice y defiende el derecho a la vida, el deseo de dejar una huella de nuestras emociones, la búsqueda de una verdad que nos libera del miedo y la falsedad. En 2011, Doña Dolores, nuestra Lolita Castro, nos dijo algo importantísimo. Lo leo. Algo leo. Algo leo. Algo leo. Algo leo. Algo leo. Cuando arrastra, alborota, del herido a la carne, la sangre derramada, el polvo vuelto al polvo de los huesos, como sople y aúlla, como que canta, pero algo le duele. Algo leo. Algo le duele al aire, entre las altas frondas de los árboles altos. Cuando doyente aún entra por las rendijas de mi ventana, de cuánto él se duele, algo me duele a mí, algo me duele. Estos versos me sacudieron cuando los leí por primera vez y siguen despertándome sentimientos de empatía y de responsabilidad como escritora que lee en el aire que me rodea la historia inmediata de la gente Por ello les agradezco nuevamente que me hayan invitado y que pueda dirigirme a ustedes a pesar de estar lejos La literatura tiene un origen oral y pervive todavía en la oralidad de quien compone sus fantasías e ideas para hacerlas llegar al corazón de las personas No obstante, fue una mujer acadia quien hace más de cuatro milenios redactó los primeros versos del mundo en forma escrita En Geduana, suma sacerdotisa en el templo del dios Namar, cantó las virtudes, valentías, elecciones morales, fortalezas de la diosa Inanna Defensora del orden natural, amiga, madre, virgen y amante En más de 42 composiciones líricas que nos han llegado en tablillas de barro Es la y el poeta más antigua de nombre conocido Eso es, Inanna escribió una poesía, perdón, Geduana escribió una poesía lírica de carácter religioso y femenino que revela que todos los grandes autores de la literatura mesopotámica tuvieron por inspiradora a una mujer históricamente reconocible que vivió en Ur y era educada y poderosa El muy bobo de Homero no sabía qué estupidez estaba cometiendo cuando a través de su personaje telémaco mandó a callar a Penélope, desconociendo así el valor estético de las opiniones literarias de las mujeres Liberemos de Homero, reivindiquemos a Geduana Bueno, la literatura escrita por mujeres inicia la historia de la literatura misma Sin embargo, en Oriente Medio como en Asia, en Europa y en América sufrió muy diversas vicisitudes Zafo, quien fue una de las poetas más leídas de la antigüedad no tiene sino ocho poemas rescatados porque en la Edad Media Europea los monjes decidieron no copiar sus escritos La censura ha actuado de forma terrible para que el rescate de la memoria de las mujeres sea muy, muy difícil Y no hablo solo de la censura católica Los confucianos fueron aterradores a la hora de impedir el reconocimiento de la elegancia literaria femenina Sin embargo, la poesía china es muy antigua y entre los más de 2.000 poetas clásicos, muchas mujeres escribieron poesía En toda la antigüedad china, las mujeres vivieron sometidas a un fuerte poder que las limitaba a pesar de lo cual hubo grandes, ilustradas, algunas poetas imprescindibles En la Edad Media Europea, el teatro sobrevivió como alta expresión literaria gracias a la pluma de una monja sajona del siglo X Y es que se negó a dejar sin respuesta las agresiones de Terencio contra las mujeres ¿Por qué lo hizo? Pues los hombres, los sajones de su época, las consideraban validaciones para su propia misoginia en cuanto venían de un poeta latín De Roswitha von Gandersheim nos han llegado ocho piezas acerca de la templanza e inteligencia de sus contemporáneas Igualmente escribió poemas de inspiración bíblicas y leyendas protagonizadas por mujeres para demostrar la perseverancia de las mismas Un siglo después, Hildegarda von Bingen sobresalió como física, médica, compositora musical y como poeta que exaltó la calidad del cuerpo y la mente de las mujeres Podría durar horas, horas y horas Hablando de escritoras negadas por la historia de la literatura y el canon de la poesía y la narrativa que sin embargo las nutrieron y agrandaron Maquilsochitzin, poeta mexica, la venerable Cinco Flor que escribió Cito, empiezo a cantar yo, Maquilsochitzin, yo doy placer al autor de la vida Que empiece el baile En la región de los muertos está también su morada No se lleven allá los cantos, son solamente de aquí Que empiece el baile O de Juan Inés de la Cruz, la única escritora mexicana de la cual no hablan mal sus colegas hombres Quizás porque hace cuatro siglos lo hicieron por ellos los inquisidores O de Teresa Margareda da Silva Eorta, la primera novelista de Brasil y primera mujer en publicar una novela en portugués en el siglo XVIII O de la primera mujer que logró vivir de su pluma, Cristina de Pizán quien instauró un género literario filosófico que no tomó nombre de su obra, La ciudad de las damas sino de alguien que escribió más de un siglo después de ella ese Tomás Moro que fue el autor de Utopía Pero el género utópico empieza con la ciudad de las damas no empieza con Utopía Bueno, también podría hablar de las novelas gráficas de una contemporánea por ejemplo de la iraní Marjan Satrapi quien nos habla de las contradicciones de la misoginia y de su enorme ridículo Bueno, ridículo, pero que no deja de ser por ello, doloroso En fin, la historia es larga la tesón literaria de las mujeres es enorme Así que voy a ocuparme solo de un fragmento de las propuestas escriturales de mis colegas aquí y ahora en el tiempo y el espacio al que pertenezco Espero que podamos reflexionar juntas sobre ciertas percepciones de la literatura contemporánea que se desprenden de sus aportes Actualmente, temática, estilística, conceptual y estéticamente las escrituras de muchas mujeres se relacionan con las nuevas formas de pensar que los feminismos han hecho posibles desde el siglo XIX El debate sobre la escritura de todas las mujeres como portadora de emociones propias liberadas de la masculinidad dominante en las últimas décadas del siglo XX hace unos 30 años sirvió enormemente para dotar la crítica literaria del propósito de destacar las formas de construcción de los personajes y las escritoras en cuanto dotadas de una experiencia específica y revelar las contradicciones al interior de las personas y grupos cuando están en un proceso de liberación Isabel Hernández, escritora argentina que vive en Chile ha estudiado antropología y formula preguntas sobre el arte como relación del mundo Para ella, como para mí las expresiones artísticas son un antídoto contra la dimensión comercial que está adquiriendo la transmisión del saber convertida en reproducción de conocimientos establecidos y fijos Su colega chilena Cecilia Sánchez reconoce que sobre el conocimiento pesa la acusación de ocultar tras su supuesta neutralidad un dominio de género de clase revestida de fenotipos colonialista, una clase racista pues y de ideologías financieras La prosa narrativa de Isabel Hernández es sutil reporta la violencia que se entreteje con el temor y revela la agresividad de la seducción por ejemplo en el cuento La mirada tan temida El hombre que provoca miedo está en el mismo tren que la víctima es un perseguidor, es un policía Cito Comienza a hablarme sin tregua Historias de campo y ganado cimarrón y el pueblo que acabamos de atravesar el último torneo de fútbol provincial El héroe patrio que nació en las cercanías y un artículo referente al alza del precio del trigo del diario de la mañana Regresa al tema del campo y el ganado y continúa con las plantaciones de frutales hasta llegar incomprensiblemente a unas anécdotas cada vez más escabrosas de romances y de sexo Lo que narra sin darse respiro es obsceno Escucho partes de su relato Es una seducción grosera sin pudor, sin sutileza Las letras de Cecilia Sánchez son más duras aunque tienen algo de espectral y fríamente poroso al describir las ciudades los escenarios relevantes de las acciones la extranjería permanente de las escritoras la incomodidad cultural de los escritores En el conflicto entre la letra y la escritura Cecilia Sánchez se detiene en las lenguas que van a formar las naciones americanas asoladas por el caudillismo y las guerras de facciones como si fueran trazos sobre una página en blanco Una poética puede derivar en un proyecto político con sus líneas de continuidad y ruptura con el pasado y sus construcciones ideológicas como la latinidad, el machismo y la idea de progreso Una nación es una urdimbre de voces textos, lenguas que se rescatan y lenguas que se oprimen porque pueden susurrar diferencias Una y otra escritoras ¿Acaso apuntan a la urgencia de volver a decir es decir, a balbucear la propia experiencia? De pronto lanzan una cuerda a quienes desean desaprender la pertenencia y valorizar las imágenes que surgen de las sombras La centralidad de la violencia en las experiencias de las mujeres es una característica de la literatura feminista actual que rescata el carácter autorreferencial del arte una autorreferencia personal pero sobre todo común, grupal, social Las escritoras al estar atentas a la realidad de lo que les pasa captan la situación de los cuerpos de mujeres, hombres, personas ancianas y niñas de todas las condiciones sociales pero principalmente de las más desfavorecidas Tachadas en un principio de ser sensibleras o de hablar de cosas sin trascendencia hoy son las más potentes plumas contra la violencia, el ecocidio la fragilidad del Estado en los golpes de Estado y en sus connivencias con la organización delincuencial Los vínculos entre literatura y no ficción pueden rastrearse en la escritura de filósofas socioecologistas como Ivonne Guevara de antropólogas juristas interesadas en una cultura de paz para las mujeres como Rita Laura Segato o de poetas como nuestra Dolores Castro pero vale la pena echar una mirada sobre las grandes escritoras de no ficción eso es, de literatura periodística que se insubordinan a la aceptación social de las economías y políticas sin justicia Algunas de estas periodistas como Marcela Turati han dado pie a reflexiones sobre la ética de su escritura y el acompañamiento de los sujetos de las historias sobre las que informa muchas de ellas de una violencia y un cinismo brutales La reflexión acerca de los fines y las formas del trabajo periodístico ha llevado a Turati a la fundación de la red periodista de a pie En ella, el acompañamiento de los sectores populares y de las personas cuya desazón es provocada por eventos inéditos que obligan a otro acercamiento a las noticias ha producido un periodismo de investigación con enfoque humanista Escuchar, acompañar, ver, relatar, pulir el lenguaje son caminos para destrabar la dinámica masacre, descripción, aprendizaje de la crueldad descrita por Lirita Laura Segato como una pedagogía de la crueldad en la que el primer paso, la masacre es el mensaje educativo Fuego cruzado Las víctimas atrapadas en la guerra del narco es el libro de Marcela Turati que construye el puente entre arte y denuncia que un público ávido de comprensión anhela Fuego cruzado reporta los sucesos que la política mexicana de guerra al narco oculta y al hacerlo teje las vivencias de las víctimas con la denuncia de una política de señalamiento sin pruebas de la maldad popular perfectamente a tono con el odio neoliberal a los sectores no hegemónicos El miedo que las víctimas experimentan al estigma que el discurso oficial lanza sobre ellas como posibles involucradas es un tema para la ética que la literatura revela y el derecho puede usar para defenderlas Con una delicadeza precisa la pluma de Turati desmonta la conversión de las víctimas en sospechosas de su desgracia por parte de un mecanismo de poder que ocupa la prensa sensacionalista y la opinión pública Una década antes la escritora y periodista chilena Cherry Salaket había escrito Sobrevivir a un fusilamiento Ocho historias reales En este libro produjo un poderoso relato a partir de entrevistas y reportaje acerca de ocho campesinos y campesinas de diferentes partes de Chile que poco después del golpe militar de 1973 se encontraron sorpresivamente una noche frente al pelotón de fusilamiento que los ejecutó El estupor, miedo y espanto de estas mujeres y hombres que integraron grupos de personas que fueron ejecutadas de manera clandestina por legítimos agentes del Estado de Chile es la materia literaria de Cherry Salaket La profundidad de la memoria El hondo dramatismo de la experiencia de quien quedó en vida entre los cadáveres de sus compañeros hace que los protagonistas de Sobrevivir a un fusilamiento sean personajes de una historia inmediata que la historiografía omite y que la literatura da por descontada Víctimas sobrevivientes de manera alguna héroes y actoras de los sucesos que recaen sobre ellos no todas y todos los fusilados han superado la brutal sensación de traición por parte de quienes habían sido educados a creer que eran los agentes garantes de su vida Sus ocho historias reales han llegado a las letras desde la zona ambigua que se extiende entre la vida y la muerte para revelar la fisura psicológica que el golpe de Estado ha dejado en el alma de una ciudadanía entera En la misma línea de literatura de la realidad se escribe Nadie les pidió perdón historias de impunidad y resistencia de la mexicana Daniela Rea una escritora que desea comprender la totalidad de la experiencia humana que la experiencia humana asume en el compromiso personal con lo que atestigua Daniela Rea es una cronista capaz de transmitir a sus lectores ansiedad, horror, rabia y una resiliencia esperanzada y activa todo a la vez así relata la traición del Estado sus personajes personas de carne y hueso que han pasado por la tortura el maltrato el secuestro las mentiras y la desaparición de sus hijas e hijos certifican que el gobierno mexicano se ha convertido en el principal agresor de la sociedad sus imágenes no apelan a la metáfora pretenden evocar la realidad por ello hila sus frases con un estilo que denota una emoción de empatía un movimiento hacia los demás una real con moción sus crónicas evidencian el carácter de un poder que rebasa las personas y que actúa de la misma indistinta forma se provenga del gobierno se provenga de la delincuencia al poner de manifiesto la impunidad y la falta de importición de justicia que la ampara afianza un estilo y se enfrenta a las corrientes intimistas o que pregonan la ligereza de la literatura en boga escribe para evidenciar un renovado mecanismo de objetivación de las mujeres que hoy alcanza a toda la población sin poder de matar todos somos mujeres hoy los hombres jóvenes trabajadores pueblos indígenas soldados caídos en desgracias son feminizados a través de la exposición a una crueldad que aterra sus palabras desafían ese dispositivo proponiendo literariamente el valor de los sentimientos de sororidad y esperanza por supuesto es en los países que han sufrido y sufren violencias extremas donde esta escritura de la realidad rescata la audacia de la lengua bien escrita que acopla eventos y personas y define los personajes y las tramas no es un fenómeno estrictamente nuestro americano lo prueba el Nobel de literatura concedido en 2015 a la cronista bielorrusa Svetlana Aleksandrovna Alekseyevich quien no ha escrito una sola página de ficción sino libros que interpelan cruda y líricamente la memoria las condiciones objetivas y los sentimientos de mujeres que participaron en la guerra de personas que sobrevivieron al desastre nuclear de Chernobyl de jóvenes que no entendieron por qué el mundo de sus padres se les vino abajo y de esos mismos padres en un momento en que la literatura se detiene en la fuga de la realidad el intimismo la construcción de mundos paralelos y la excitante violencia del sinsentido la escritura de las mujeres describe el mundo desde los ojos de quien vive no como espectadora sino como agente de resistencia y de diversos contradictorios en ocasiones frustrantes intentos de transformación por momentos la diferencia entre ficción y no ficción es tan débil que una contamina positivamente a la otra la antropóloga escritora y periodista colombiana Gloria Inés Peláez sea en su novela Era mucho el miedo sea en sus artículos sobre la violencia y la urgencia de la paz con justicia sea en sus cuentos y relatos se inscribe en esta literatura fronteriza donde la originalidad no tiene sentido ante la capacidad de evocación de la realidad voy a detenerme aquí por supuesto mi apuerte a nuestra discusión no pretende ser exhaustivo solo quiero resaltar que hoy para las mujeres escribir es también una forma de desentrañar las contradicciones de toda historia revelar debilidades propias del dolor y la derrota referir la fortaleza de mujeres que han sobrevivido las tragedias de la violencia el acoso la incertidumbre y la soledad la entrevista el reportaje y el cuaderno de campo son instrumentos más que válidos para nuestra creatividad muchísimas gracias hasta luego gracias gracias